Todos tenemos desde niños un sueño por una profesión. Yo siempre quise ser maestra. Cuando hicieron la exploración me dijeron que no tenía como las capacidades, que mi tono de voz no servía, porque mi hermana gemela y yo nacimos con paladar hendido, entonces me dijeron que por mi tono de voz no. Eso me puso muy triste en ese momento. Yo le dije a la hermana, yo quiero ser maestra, yo quiero que usted me escuche. Me fui a mi casa, me preparé una clase y las hermanas y la otra coordinadora de ese momento me escucharon y me dijeron, pues sí, lo haces bien. Entonces me aceptaron y desde ahí empecé a ser maestra. Entonces yo no sé hacer nada más. Yo no estoy en un salón, no sé hacer nada más porque es lo único para lo cual me he preparado. Por el hecho de no tener padres y no tener, digamos, familia, pues si tú vives, esposos e hijos, siempre, digamos, te dio mucho tiempo para ellos. Entonces los niños y sus familias han sido la familia para mí. Ondas significó el conocimiento de una pedagogía activa que yo no conocía. Eso me ayudó al premio Compartir porque lo que yo hago, lo que yo llevo a compartir es un híbrido entre la ruta metodológica que Ondas tiene y lo que ofrecen los estándares. Entonces, digamos que compartir fue una cristalización, una hecha realidad de la ruta metodológica que Ondas me había dado. Yo pienso que mi trabajo es relevante en la medida en que cada que los niños pasan por esa puerta, yo les doy lo mejor de mí y les digo, para ustedes hay un sueño que cumplir y hay un futuro. Es decir, seguir cultivando en esos que se paran frente a mí el deseo de cumplir sus sueños. Ese es el, digamos, el anhelo mío, no pasar por esta vida sin dejar huella en las personas que se pararon frente a mí. Que los niños, cuando yo esté muy viejita y me encuentren mis egresados y las personas que algún día fueron mis alumnos, es decir, en esos niños que hoy en día tienen cualquier oficio, dejé una semilla de amor por querer vivir y por querer vivir cada día mejor desde el trabajo y desde la honestidad. Eso. Gracias. 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 Gracias.